Voces del Centro con Nelson Díaz Nombre y aporte como artista local Mi nombre es Roberto Quinteros Yo llevo muchos años en San Fernando trabajando como artista local En la música, en el teatro y donde sea necesario Particularmente actividades de carácter solidario y esas cosas Así es que ya llevo más de 40 años en eso Es que no podría decirte una canción Porque va a depender mucho de las épocas, de las circunstancias Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho las canciones de Serrat Me gustan mucho también las canciones de Silvio Rodríguez Hay canciones muy representativas Como El Te Quiero de Mario Benedetti Maldición de Malinche que cantaba esta mexicana que se llama Amparo Ochoa Y así sucesivamente, tiene que ver más bien con eso, con los tiempos Comida favorita Me gusta mucho la cazuela De vacuno Y además me gustan mucho las guatitas a la española ¿Qué estación del año te gusta? No sé si tengo una favorita Yo creo que todas tienen su encanto Una anécdota en tu oficio Fuimos con una embajada cultural a Malargo, Argentina Hace unos años atrás Entre esos varios alcaldes, el gobernador de la época, etc. Y yo en la comitiva artística Con un amigo Y estábamos por salir al escenario ahí Calentando deditos, calentando las cuerdas bucales y esas cosas Y ya nos quedaba un poco Así es que dejamos la guitarra por ahí Dimos una vueltecita Y cuando volvimos Mi guitarra estaba partida de lado a lado Por el costado Hasta la fecha No sé todavía qué pasó Si la temperatura o alguien la tomó No tengo idea La cosa es que para poder salir al escenario Hubo que aprisionar la guitarra contra el cuerpo Para poder tocar y que sonara bien Cosas que pasan Día del artista local para que los vayamos conociendo ¡Gracias! 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 Nombre y aporte como artista local Rosa Martínez San Fernandino 20 años aquí en San Fernando Pintando Porque es lindo Porque siempre me ha gustado el dibujo primero Y después eso va como de la manito Hemos estado en varias partes Y fuera de San Fernando también hemos estado En Nancagua, en Lolol, en Placilla, en quien parte más En varias partes Comida favorita Las empanadas Las empanadas La cazuela Y los porotos Los porotos Y los porotos ¿Qué estación del año te gusta? La primavera Por los colores Las flores Y todo eso Porque va todo esto con el arte Garabato ¿Qué más utilizas? Yo creo que mierda Claro, mierda Eso Es lo más que Un mensaje para los artistas locales Que pongan más Y que se preocupen más Como de enseñarle a los niños Porque los niños están muy en los teléfonos Y esto no lo están disfrutando Día del artista local Para que nos vayamos conociendo ¡Gracias! 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 Nombre y aporte como artista local Camilo Andrés Muñoz Zúñiga Dar alegría a la gente Que pase un momento agradable Un momento grato Escuchando distintas canciones De los más grandes artistas mexicanos Que han existido Así que para ellos Con mucho cariño El momento que yo les doy de alegría Un ratito para ellos Comida favorita Es algo súper básico El puré con pollo asado Una anécdota en tu oficio Bueno, la primera vez que subí a un escenario Se me olvidó la canción Pero inventé la palabra Pero la gente fue súper comprensiva Emotiva y cariñosa Porque ellos se la sabían siguiendo Y yo le seguí el hilo Así que pasó viola ¿Qué estación del año te gusta? La primavera Porque cuando empieza el tema ya De aflorecer las flores obviamente Todo lo que empieza ya Lo más bonito El pastito verde El aroma, la brisa Todo cambia Garabato ¿Qué más utilizas? Con ch... madre ¿Se puede decir? Un mensaje para los artistas locales No, que los chiquillos Que le pongan bueno Seguir adelante Que nada es imposible Que todo se fue en la vida A seguir darle con lo que uno más ama Que es Distintos temas de actuación De hacer canto Teatro De todo un poquito Dale nomás chiquillos Día del artista local Para que nos vayamos conociendo Nombre y aporte como artista local Angélica Pino Ramírez Viví varios años en Puente Negro Pero antes de eso También de Santiago No tuve dedos para El piano se dice Pero ahí era una guitarra ¿Ya? Y en ese entonces La profesora de guitarra Me dijo ¿Sabes? Hay un taller de óleo Anda ahí mejor Y parece que sí Tengo un poquito de De condiciones Sí ¿Qué estación del año te gusta? Me gusta Septiembre Nací en septiembre Creo que También me gusta Febrero Porque nació mi hija La verdad es que me gusta Todo el año Comida favorita Los porotos Los porotos también Sí Sí Los porotos me encantan Y si tienen un vistecito Había Mejor Sí Sí Canción que te trae recuerdos De Marco Antonio Solís Si no te hubieras ido Día del artista local Para que nos vayas con nosotros ¡Gracias! 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 Nombre y aporte como artista local Somos Ruta de los Espíritus Un canal de investigación Paranormal de YouTube Y yo soy José Soy el presentador Acá estoy José Luis Soy el director Y audiovisual del programa Bueno, hace dos años Empezamos con este proyecto Dado a que nos gusta mucho El tema paranormal Así que lo pusimos En práctica Siempre nos ha gustado Todo esto De lo paranormal Comida favorita A mí me gusta el pastel de choco A mí me gustan varias comidas favoritas Pero tengo el arroz con pollo Una anécdota en tu oficio Tenemos hartas anécdotas Pero es una de las más fuertes Que hemos tenido En la de la casa de Dafne ¿Te acuerdas, José? Sí Pues esa ha sido una de las más impactantes Debido a que yo fui como el El que recibió como el like Por así decirlo Pero para mí Una de las anécdotas más Impactantes Ha sido la de la casa de la Guintana Fue de los primeros videos Cuando tuve la primera experiencia En visualizar una entidad Y quedó en registro ahí en el video Bueno, yo anécdotas cómicas Hasta el momento no las he tenido Pero José Luis sí En más de alguna ocasión Me cayó En varios lugares Los Rafa Gones ¿Te acordás? En un cerro que andábamos también Esteban Se cayó En ese lugar En Nantagua Claro Ahí fue Acá en los libros también Que no vi los calones Que casi paso jodiendo Pero netamente por la cámara Porque uno pierde la visual Cuando uno está grabando Pero Y ahora de los últimos Fue que en Quecheregua también Ah, también me refiero Se pisó un hoyo Y se fue 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 Bueno, eso Nos quedó en registro Porque justo no íbamos grabando Pero está el testigo Nelson Mi amigo Nelson Está aquí De Chimbaromo Exactamente Y que me caí Y saltaron las cámaras Pero Saltaron la linterna Estaba perdida Garabato ¿Qué más utilizas? Para conservar el chilenismo Eh... Hueón Bueno, yo tengo dos El hueón Y el puta Para todos ando con puta Bueno, y los dejamos invitados Al día del artista local Así para que nos vayan conociendo Exactamente Ahí nos irán conociendo también Como artistas locales Búsquennos como Ruta de los Espíritus En YouTube Exacto Y también estamos en todas las plataformas Saludos chiquillos En todas las redes sociales